¿Cómo están? Estamos aquí con un nuevo video para el canal Y hoy estamos con GTA V El segundo video de GTA V Y hoy vamos a ir a un lugar Que creo que hoy vamos a hacer a pesar mucho ejercicio Y es un Tretelán, el segundo Y no sabía que era eso Y el primero ya lo completé Y ahora ya sé que es esto Y por eso se los quiero compartir Para que vean como corro, como nado Y como manejo una bicicleta Y por eso hoy estamos aquí Y por eso hoy vamos a continuar Voy a ir a mi precioso Y hermoso Coche ¡Ostras! Voy a ir con mi coche que creo que es un cometa Y vamos allá Quiero que vean todo el camino ¡Ostras! Así yo doy las vueltas ¡Oh! Este mezo todavía me choca Y vamos allá ¡Ah! ¡Ah! ¡Este carro me gusta! El de acá, el rojito ¿Qué mijo? ¿Le vas a entrar? Pues entra Es mochate Y ahora sí Ya traigo otro carro más bonito Y vamos allá A ver, vamos a ver Qué cosas tan raras encontramos ¿Qué es eso? Una pipa Creo De cemento o algo así Mira el coche tan amoco ¡Ah! Es un cometa con el que traía Pero no Ahí es una moto Acá están los molinos Aquí hay una moto ¡Pum! Acá hay otra moto ¡Pum! Y ahora vamos a desviar hacia la derecha ¡Ostras! Y ahora chéquense ¿Cómo incorporar? ¡Fum! ¡Ay! 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 ¡Ostras! Estuvo bien chido Y continuamos Con el carrito medio adentro ¡Ostras! Ahí hay un policía Mátale con una riqueza ¡No! 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 Y bueno Vamos a allá Y bueno Continuamos ¡Ostras! ¡Uuu! ¡Pum! ¡Híjole! Creo que ahora sí Me volqué machín A ver Vamos a ver Una Dos Tres Cuatro Cuatro piezas No tengo enteras De mi carro Que son la puerta Del vidrio Y la otra puerta ¡Uuuuhuu! ¡Pum! Contra de las motos ¡Oh! Perdone Perdone ¡Ostras! 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 Tres Con una despreocitación ¡Oh! Le doy una mero bojito Tonto No te atrevas a dispararle Al Franklin Okay Michael Michelle Y ya, allá vamos Esto ni se dieron cuenta, malditos Ay, ya traigo pistola Mira que carito Es como un carrito Ostras Ay, ya estamos llegando, ya estamos llegando Ya estamos llegando Aquí está el triatlón Y vamos allá Y bueno, ya estamos aquí en el triatlón Ya me inscribí, ya todo Y vamos allá Encontré una técnica Es hundirme por abajo Y así ya los alcanzo más rápidamente Vamos en séptimos, sextos El aire Ay, Santiago, me espantaste El aire Ostras Oye, quinto, tercero, quinto, 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 quinto Segundo, tercero, 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 quinto, sexto Y vamos, ya, voy sexto, quinto Ahí está, ya pillé el otro punto Vamos, corre, 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 corre ¡Santi, avísame cuándo! No, si, no Ajá Está terminando, ok, no Ahí está, no, mira Ostras, 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 ostras Voy tercero, segundo Primero ¡Corre, capullo! Dura, dura Aguanta, 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 aguanta Aguanta, 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 aguanta Aguanta, 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 aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Tengo a segundo y a tercero bien pegadísimos. Ya, yo tengo la meta. ¡Sube la bici! ¡Hostias! ¡Vámonos! Ahí quiere. ¡Uhú! Voy, voy, voy. ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Uy, primerísimo! ¡Uy! Los traigo pegadísimos a los segundo y tercero. ¡Hostias! Tengo al segundo pegadísimo. ¡Y ya me rebasó, ya me rebasó, ya me rebasó! ¡Sí, me va a meter el rebufo! A ver, espérate para que me tomen el rebufo. No. Ahí voy yo, miren papis. ¡Uy, no, yo viste el punto! Voy al punto de control y continuar la carrera. Yo soy malísimo para correr porque como mi, 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 la palanca de mi control se traba. Pues me cuesta trabajillo. ¡Joder, tengo cerca la meta! ¡Oh, sí! ¡Ya, está cerca la meta! ¡Está cerca la meta! ¡Ya! Voy a acabar. ¡Corre, Fran! ¡Corre, Michael! ¡Corre! 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 ¡Ya! ¡Ahora tengo investida! ¡Ahora tengo investida! ¡Ahora tengo! ¡Oh! Quedamos en primer lugar. Y pues bueno gente de YouTube, esto fue todo. Y aquí nos despedimos con nuestro hermoso carro que le robamos a un señor. Y bueno, espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse acá abajo, denle en los comentarios. Si, si quieren que deje el canal porque se va a incrementar un canal de bromas. Si quieren que haga un canal de, que diga, bueno, aquí voy a estar subiendo. Bueno ya, ustedes verán el video de aviso importante. Y nos vemos con la otra. ¡Pumbala!